¡Ay, Dios mío! No vamos a cerrar los ojos. ¿Todo bien, mi pana? No cerrar los ojos, que tengo con los ojos cerrados. Ya me cagé. Yo también estoy cagado con ellos, Tacho. No quiero saber de esto. Agárrate bien. Ahora viene. ¡Ay, cabrón! ¡A la huella! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Amarra, amado! ¡Vamos para la otra! ¡No, no, no! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Ve a eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, padrón, amado! ¡Ay, cabrón! ¡Ese video no tiene sonido, ¿verdad que no? ¡Que no, que es esto! ¡Es que te escuché eso! ¡Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡We made it! ¡Sí, ya! ¡Vamos a estar tranquilo! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Llego a estar algo después de lo que se me iban a la mierda! ¡Sí! La velocidad está un poco cerrada. Ya, no cerré los ojos. No, no, yo no cerré los ojos. Pero, ¿por qué te cerré los ojos? No quiere otra vez. No venga a caer a hacerlo yo. Un ching. Un ching dice. Un ching dice. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo.